¡Suscríbete! 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 Adiós, adiós, amor, adiós, ya no me pides más de su canción Adiós, adiós, amor, adiós, déjame llorar con mis brazos más doloros ¡A la vida! ¡A la vida! Hacen nacer bien como ser, hasta que me hago de mis sentimientos Algo más hecho para que te quiera, me siento de ti como canta de fe No me rindes a sobrarte, a ti me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, llorando en mi sueño, mi cariño que quiero Ella me encanta decir sincero, en mi amor, te amo Ella me encanta decir sincero, llorando en mi sueño, llorando en mi sueño, mi cariño que quiero Ella me encanta decir sincero, llorando en mi sueño, 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 mi cariño que quiero Ella me encanta decir sincero, llorando en mi sueño, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el grupo cinco! ¡Bien, bueno, chicas! ¡Ok! ¡Ok, muy bien! ¡A ver, chicas! ¡Ok, como nos quedamos, vamos a hacer lo siguiente! Es hora de que ya tomen su refrigerador y ya está súper pida para continuar con esta gran fiesta. Para lo cual vamos a hacerlo de manera ordenada y ya saben cómo es la mecánica. Por favor, la pirita empieza a la altura de la capilla.